hola amigos como están pues se acuerdan de esta plantita así quedó así quedó la poda y se acuerdan que les iba a mostrar el problema de esta planta pues aquí están miren primero que nada no tiene raíces secundarias tiene estas estas raíces la debe tener toda toda la planta miren y este es el problema mayor de una raíz grande que está podrida miren está al parecer va cicatrizando pero hay que revisar bien cuál fue el primer paso lavarla a lavarla bien para retirar toda la la tierra porque está esta tierra puede ocultar alguna raíz o alguna parte podrida entonces si esto no se corrige puede ir avanzando y podemos perder la planta aunque en algunos casos la planta es vigorosa y miren va cicatrizando pero para qué arriesgarnos hay que podar hay que curarla y pues ahorita va a empezar el amigo benjamín a a cortarlas las raíces todo lo podrido y ahorita se las mostramos cuando se trata de podredumbre no no tengan miedo en cortar mejor que corten todo lo podrido aunque se lleven alguna raíz buena pero si es importante que cuando hagan el último corte cuando raspen tenga una raíz saludable en algunas ocasiones la podredumbre está muy adentro y hay que hay que cortar raíces raíces buenas únicamente para abrir espacio esperemos que no sea el caso vamos a seguir hay que ir despejando y hay que ir cortando todo esto se tiene que retirar tenemos que pausar para poder abrir un poco las raíces miren así debe de quedar ya limpio y vamos a continuar con las otras esta de aquí hay que hay que hay que limpiarlas bien ponerles cal y dejarlas secar una semana a tres días hasta que el corte ya esté completamente seco y ya con el corte seco ya no importa que la reguemos bueno pues así quedó la planta ya colgada siguiente procedimiento se va a dejar una una semana tres días para que se deshidrate un poco más para ir abriendo las raíces para que las raíces se vayan haciendo un poquito más más grandes y sobre todo para para que cicatricen los cortes y hasta aquí vamos a dejar este vídeo vamos a subir el vídeo ya cuando estemos plantando la o ya plantada para que vean que tanto abre que tanto crece la planta y si no saben cuál es esta planta y la pueden ver en videos anteriores ahí de el jardín de mi amigo benjamín un saludo para todos y estén pendientes en la recuperación de esta plantita y y y y y y